¡Suscríbete al canal! Este cambio lo fundamentamos en la innovación para el desarrollo, a través de soluciones serias y de fondo que permitan alcanzar lo que todos hemos soñado y deseado, un país y una sociedad con calidad de vida y desarrollo económico real. Y esta es nuestra propuesta concreta para alcanzar dicha meta. Vamos, decidió diseñar un proyecto de innovación integrador que se enfoca en el desarrollo socioeconómico del país y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Identificando los principales problemas que nos aquejan, realizamos un proceso de investigación con expertos de diferentes disciplinas y la conclusión a la que llegamos es que no se trata de hacer promesas sueltas que no tengan un escenario de presente y futuro. Ya Guatemala está cansada de esto. Nuestro proyecto es un proyecto tangible de nación que nos permitirá generar empleo, tener seguridad y alcanzar la calidad de vida deseada por todos, a través de la economía sostenible en crecimiento y sobre todo en la creación de una Guatemala próspera y moderna, construida y pensada para estas y las futuras generaciones. Este proyecto innovador es el más ambicioso que jamás se haya planteado para el desarrollo socioeconómico de nuestro país y se trata de el Tren Rápido de Guatemala, TRG. El Tren Rápido de Guatemala se fundamenta en la ubicación de 22 puntos estratégicos de innovación y desarrollo, identificados por su pertenencia y relevancia en la geografía de nuestra nación y se convertirá en el primer tren de alta velocidad de última generación de toda América Latina. El Tren Rápido de Guatemala, identificado como TRG, servirá como conector de todo el país a través de dos vías férreas de alta velocidad, una de pasajeros y otra de carga, las cuales formarán un círculo perimetral por todo el territorio nacional, facilitando de manera eficiente, segura y rápida el desplazamiento de los ciudadanos y turistas que visiten nuestro país, así como el transporte e intercambio de mercancías de nuestra agricultura, ganadería, producción industrial y todos los productos que actualmente producimos y que necesitan encontrar la puerta de salida al mundo. El proyecto del Tren Rápido de Guatemala se convertirá en la base del desarrollo del país, ya que estará construido a partir de la Acción sobre Áreas Estratégicas de Alto Impacto. Impacto en Desarrollo Económico El Tren Rápido de Guatemala integrará las principales ciudades del país y convertirá a cada una de sus estaciones en polos productivos generadores de una dinámica económica sustentable. El transporte rápido de productos terminados y materias primas hará que se incremente el comercio de cada región, descentralizándolo hacia todas las zonas del país y fomentando el desarrollo comercial de las características propias de cada departamento. La infraestructura del Tren Rápido permitirá atraer inversión extranjera directa al facilitar una vía interoceánica, la cual permitirá la optimización de costos para productores y compradores nacionales e internacionales que hagan negocios en nuestro territorio, aumentando de esta manera nuestra competitividad en el contexto mundial. Vamos a integrar y potencializar toda la fuerza productiva de Guatemala. Impacto en Turismo Con la construcción del Tren Rápido de Guatemala se abrirán las puertas a 6 millones de visitantes anualmente a nuestro país, provenientes de América, Asia y Europa, quienes se movilizarán a su llegada a lo largo y ancho de la geografía nacional de forma rápida y segura, disfrutando de nuestra variada oferta turística y generando una derrama económica distribuida en todas las comunidades por donde atraviesa su recorrido el Tren Rápido de Guatemala. El Tren Rápido de Guatemala generará desarrollo para la industria hotelera y turística de talla internacional, la cual se distribuirá por todo el país, permitiendo la realización de eventos de tipo cultural, deportivo y de negocios, lo cual convertirá a Guatemala en un destino internacional para la realización de ferias, congresos y espectáculos de proyección mundial. Este crecimiento exponencial en turismo requerirá un cambio modernizador en términos de educación profesional y técnica, enfocando nuestra perspectiva educativa en áreas como la hotelería, gastronomía, idiomas, ingeniería, servicios y todo tipo de profesiones que se requieran para poner en marcha y abastecer el proyecto, lo cual generará alta demanda de profesionales y proveedores técnicos en todos los niveles. Vamos a convertir a Guatemala en el principal destino turístico de Centroamérica. Impacto en la generación de empleo Construir, operar y surtir todas las estructuras que el proyecto innovador Tren Rápido de Guatemala requiere nos deja afirmar que se generarán dos millones de nuevos empleos formales y un millón de empleos indirectos durante los próximos cuatro años. Estos empleos se estarán demandando en áreas como la agricultura, obra civil, pesca, negocios internacionales, ganadería, industria ferroviaria, manufactura, industria textil, educación, gastronomía, hotelería, administración y turismo, entre muchas otras que intervendrán en el desarrollo social y económico de la Guatemala del futuro. Impacto en salud El Tren Rápido no solo servirá para transporte de pasajeros y carga, será también una red de apoyo para la salud del país y los casos de emergencia que tan seguidamente nos aquejan en desastres naturales como erupciones, sismos e inundaciones. El Tren Rápido contará dentro de su estructura operativa con vagones médicos que servirán como centros de atención inmediata y de urgencias y que movilizarán pacientes hacia los siete hospitales de última generación que se construirán y ubicarán de forma estratégica para cubrir todo el territorio nacional, lo cual también fortalecerá y ampliará la red de centros de prevención y recuperación nutricional del país. Impacto en generación de energía sustentable La demanda de energía que requerirá la operación del Tren Rápido y toda la infraestructura hotelera será generada a través de energías limpias y sustentables, aprovechando la situación geográfica incomparable de nuestro país. Se proyecta la construcción de 3 parques eólicos, 5 granjas solares y 3 plantas de energía geotérmica que permitirán la expansión y modernización de nuestra red de energía a todas las regiones del país, incrementando de esta manera la cobertura eléctrica para toda la población. Impacto en seguridad El impacto del Tren Rápido de Guatemala se verá reflejado también en la seguridad de todo nuestro territorio nacional al convertir cada estación del tren en una alarma comunitaria que permitirá la rápida acción frente a fenómenos de delincuencia como robos, secuestros y todo acto que atente contra la seguridad nacional y la seguridad de nuestros visitantes. Esta red de alarmas será monitoreada y operada a través de centros tecnológicos de control ubicado en diferentes zonas del país y permitirá un monitoreo constante de la seguridad nacional. De igual forma, se creará el concepto Cárceles Productivas que serán centros de reclusión que buscarán la reinserción y rehabilitación productiva de los presos a través de su participación laboral en el proyecto de desarrollo e innovación propuesto. Todos los presos trabajarán para reducir sus condenas y nos ayudarán en la construcción del Tren Rápido de Guatemala. Planteamos transformar las cárceles de Pavón, Canadá, Cantel y Los Jocotes e integrarlas bajo el programa de Cárceles Productivas, lo que disminuirá el actual hacinamiento y vinculará la fuerza productiva de los reclusos en un aporte real al desarrollo del país. De igual forma, se plantea la construcción de una Escuela Nacional de Policías de Alto Nivel con cinco sedes a lo largo del país bajo el perfil de Formación de Policías Incorruptibles, las cuales estarán ubicadas en puntos estratégicos del país e interconectadas a través del Tren Rápido, brindando protección a toda la sociedad civil. Impacto en Tecnologías de Información y Comunicación Las tecnologías de información y comunicación verán su máximo desarrollo a través del Tren Rápido de Guatemala, pues a partir de la ruta trazada por este proyecto innovador, se desplegará una red dorsal de fibra óptica y un plan robusto de banda ancha que permitirá promover el desarrollo de contenidos locales e incentivar el despliegue de Internet móvil. Todo esto se verá reflejado en mayor cobertura telefónica celular, Internet gratis en todas las escuelas y plazas públicas del país, así como un fuerte avance en toda la infraestructura digital y física requerida para abastecer los servicios de comunicación que implica el desarrollo del país. El Tren Rápido de Guatemala será una realidad. Vamos en serio por la reconstrucción de nuestro país. El Tren Rápido en Guatemala será una realidad, invitando a los inversionistas del mundo de forma abierta y transparente a quienes se convocará mediante licitación pública internacional para generar un proceso de concesión. Es decir, será un proyecto que no generará deuda pública para nosotros los guatemaltecos y que además nos permitirá invitar a los países amigos a invertir en nuestro país. Nuestros jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos merecen una mejor oportunidad de cambio y de progreso. En Vamos estamos convencidos que podemos lograrlo por medio del Tren Rápido de Guatemala y sabemos que es la solución que nos permitirá alcanzar el crecimiento económico, la seguridad y la calidad de vida que todos deseamos para nuestro futuro. Porque no se trata de hacer promesas, sino concretar acciones que permitan una Guatemala diferente. ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo voy a lograr, Luis, tengo ese compromiso y pienso que todos los guatemaltecos debemos de tener ese compromiso. Ese es el primer compromiso, poner orden también en el país. El país está de cabeza, tenemos que ordenar el país y vamos a hacerlo a través de una política de una reforma del Estado. Hay que terminar, implementar una política de austeridad, terminar con los lujos, terminar con las plazas fantasmas, ordenar el Estado. Lo primero que uno hace cuando uno entra a su casa es ordenar la casa, luego la limpia. Eso es lo que voy a hacer al llegar al gobierno, ordenar la casa, terminar con la corrupción, combatir con la impunidad, implementar una política de austeridad, terminar con esos lujos. Yo he dicho que cuando me lleguen a visitar a casa presidencial va a haber solo café y champurradas, no va a haber excesos ni van a haber lujos. Y vamos a empezar con el ejemplo, ¿verdad? Porque lo mejor es predicar con el ejemplo, no solo decirlo ni hacerlo. Esa es la gran diferencia con nosotros. Cuando yo llego a visitar a la gente, yo hablo de lo que he hecho, no de lo que voy a hacer. Esa es la gran diferencia. Bueno, le quedan 52 días aproximadamente para llegar al 11 de agosto y convencer a los que le faltan para tener ese acercamiento y la posibilidad del voto. ¿Cómo va a ser esta campaña? Porque muchas veces en esta segunda vuelta se da una confrontación. ¿Cómo veo a sus rivales en ese tema que desafortunadamente también se levantan campañas negras y vienen de muchos sectores? ¿Cómo está preparada y cómo visualizamos estos 52 días de campaña? Bueno, mire, en la primera fase de la campaña hubo muchísima campaña negra. Yo le diría a la población que no le ponga atención a la campaña negra. Ahora que vemos solo dos contendientes y si existe campaña negra en mi contra, pues voy a saber que fue el adversario el que me está montando campaña negra. Yo quiero apelar a la población y decirle que no le ponga atención a la campaña negra. Y quiero llamar al adversario también y decirle que hagamos una campaña de propuesta. La gente está cansada de tantas infamias, tanta desinformación y descalificativos. Necesitamos proponer las soluciones de los problemas de nuestra gente y eso es lo que la gente quiere oír. Yo no me voy a prestar a ninguna campaña negra. Yo quiero hacer una campaña de respeto, una campaña limpia, una campaña con propuesta. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta segunda fase de la campaña. ¿Cabe la posibilidad de alianzas con otros partidos? ¿Qué han hablado con su gente? Bueno, hemos hecho acercamientos. Hoy hicimos la primera reunión, aunque ayer tuvimos reunión con el equipo de estrategia y es hacer público nuestros acercamientos con las demás propuestas políticas. Obviamente también lo estamos haciendo a nivel local, donde ganamos, donde tenemos fortalezas, donde tenemos debilidades. Y porque estamos practicando, lo que estoy predicando, es que somos una propuesta, un proyecto político incluyente. Para eso estamos abriendo los espacios, estamos diciendo a la gente y a la población y a los candidatos, municipios que no fuimos ganadores, que queremos hacer equipo, queremos hacer una unidad nacional para todo el país. Y para eso tenemos que demostrar que somos un proyecto incluyente. Por eso, porque no podemos solos, solos no podemos arreglar todos los problemas del país. necesitamos gobernabilidad, necesitamos estabilidad y esa es la propuesta que yo estoy haciendo y lo hice, lo empecé haciendo el día de hoy, lanzando públicamente la invitación a las propuestas políticas. Obviamente tenemos que ver números también, porque mandan los números, qué número, cuántos votos sacó cada partido. Pero no solo con los partidos políticos, con los sectores, con las iglesias, con la sociedad civil, con los empresarios. Tenemos que sentar todos a platicar, por eso también parte de la propuesta que yo estoy haciendo es un pacto político, si Dios nos lo permite y la gente me da la oportunidad de gobernar Guatemala, es iniciar también con un pacto político para lograr la gobernabilidad, la estabilidad y terminar con la conflictividad en Guatemala. Y la paz social sobre todo. Que eso es tan anhelado y tan comentado seguramente en el trato persona a persona, ¿no? Empezaba usted esta entrevista agradeciéndole a Dios, ahora invoca a Dios si se lo permite. ¿Es usted una mujer de fe? ¿Es Sandra Torres creyente? Totalmente, soy una persona muy apegada a Dios, yo soy una persona que doblo rodillas todos los días, más bien el día que, el día de la salida, el domingo, lunes en la madrugada, lo primero que hice fue doblar rodillas agradecerle a Dios que me ha dado la oportunidad primero de tener salud y estar viva, estar tranquila y tener una familia también, mis hijos estaban conmigo, bueno, tuve la oportunidad de estar con mis nietos también, agradecerle a Dios, uno tiene que estar agradecido con Dios y con la gente que me apoyó, por eso sigo apelando al apoyo de Dios y a la población que no me apoyó, que me apoyen esta segunda vuelta. Pues muchas gracias por haber hoy comparecido ante la audiencia de Noticiente ante el pueblo de Guatemala porque sabemos que han sido horas cansadas además después de la campaña, la votación y lo que ha venido después ya tendremos tiempo de encontrarnos para hablar de ese plan de gobierno y de detalles que la población querrá escuchar, así que muchas gracias por esta entrevista. Así es Luis, pero también quiero agradecerle el espacio que me han dado el día de hoy, agradecer nuevamente a Dios porque si soy creyente de Dios soy una persona agradecida también y a la población que nos está viendo y nos está escuchando que me den la oportunidad que me apoyen en esta segunda vuelta para poder demostrar que voy a ser un buen gobierno y que les voy a cumplir como siempre se cumplió. Bueno, pues muchas gracias a Sandra Torres de la UNE que se perfila a esta elección en su segunda vuelta. Ayer entrevistábamos al doctor Alejandro Llamate y hoy lo hacemos con Sandra Torres y por supuesto que habrá mucho más de lo que los guatemaltecos tenemos que ir teniendo como insumo para una decisión en esa segunda vuelta ya programada para el 11 de agosto donde estaremos presentes por supuesto en estos 52 días que restan pero en ese día de la votación acompañando a los guatemaltecos. ¡Gracias!